Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia, si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclaman, si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González, mi tapia ¿Por qué no te van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh 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 ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, no se van del país?